Estos científicos de la Universidad de Granada han sido los primeros del mundo en conseguirlo. Han creado piel artificial a partir de células madre del cordón umbilical, un avance muy importante para el futuro tratamiento de grandes quemaduras. Hasta ahora, para curar este tipo de lesiones, se utiliza piel que se obtiene a partir de cultivos celulares del tejido del propio paciente. Eso se fabrica durante un tiempo, que vienen a ser unas cuatro o cinco semanas. Claro, es un tiempo de demora muy importante. La posibilidad de utilizar células madre del cordón umbilical y previamente para fabricar piel y tener esa piel almacenada, permitiría utilizarla de forma inmediata una vez que se producen esas quemaduras. Y esa es precisamente la intención del Servicio Andaluz de Salud. A partir del 2014, el Hospital Virgen de las Nieves ensayará esta misma terapia celular en humanos. La piel tiene dos componentes, tiene varios, pero dos grandes capas. Una capa externa que se llama epidermis y una capa más interna que se llama dermis. Bien, pues nosotros lo que hemos hecho en el laboratorio ha sido fabricar la epidermis, la capa más externa de esa piel, con células que proceden del cordón umbilical. Y que se cultivan en un biomaterial que también han fabricado en este mismo laboratorio, donde quieren ser prudentes. Esto solo es el inicio, pero en la fase clínica podrían surgir problemas de rechazo. Cuando estamos trabajando en este campo, pues lo que estamos es tratando de generar algunas esperanzas para el futuro. Que parten de un presente, sin duda, prometedor.